¡Maldito gato! Dios mío, lo que faltaba. Lo siento mucho, no tenía que haber traído a medio. ¿Se ha roto alguna? No, creo que no se ha roto nada. Menos mal. Si se hubiese roto alguna botella, te la habría descontado del sueldo. En cuanto a ese mono, no quiero verlo más. Lo siento, pero no vuelvas a traerlo. ¿Está claro? Sí, se lo prometo a usted. ¿Ya has oído a medio? ¡A medio! Bueno, me voy. No tardaré. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡A medio! ¡A medio! ¡A medio! Perdóname, a medio. ¿Todavía estás enfadado? Fue el gato. Tú no tuviste la culpa, pero el señor Girotti no lo sabe. ¡Caterina! ¡Soy Marco! ¡Está a medio! ¿Qué hay, Marco? ¿Qué ha pasado con a medio? No sé, se ha escapado. Pensaba que quizá habría venido aquí. No lo he visto, pero no se perderá. Ya conoce el camino. Está muy enfadado. Por eso se ha ido. Bueno, ya verás cómo vuelve. Ya que estás aquí, entra y toma una taza de café conmigo. Gracias, pero no puedo. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Venid todos, confetino, venid sin tardar. Y si quedáis contentos, aplaudid al terminar. Voy cantando y bailando, alegre y feliz. Un mundo de ilusiones que también quiero repartir. Marioneta, tu sonrisa jamás morirá. Y grandes y pequeños contemplándote reirán. Cada día ofrecemos un gran festival donde nuestras muñecas a todos de ciudad dirán. Marioneta, tu sonrisa jamás morirá. Y grandes y pequeños contemplándote reirán. Gracias, muchas gracias. Veo que aprecian el arte. Señoras y señores, gentes de Génova, ciudad artística y ciudad de artistas, cuna de Paganini. Muchas gracias, señoras y señores. Muy agradecido. Muchas gracias. Fiorina Concheta, ha sido un éxito. Mirad qué montón de dinero. Hola. Tú eres Marco Rossi, ¿no es cierto? El dueño de ese mono que ha actuado tan maravillosamente. Como prueba de gratitud me gustaría invitarte. Supongo que no nos negarás ese placer. ¿Ah? Fiorina, ¿por qué no invitas a cenar a tu amigo el señor Marco Rossi? Muy bien, no se hable más. ¡Al restaurante! Somos dos que sí un temor, suben y vencen montañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!